Y básicamente sensibilizar mucho más de eso, darles algunas herramientas para que ustedes puedan presentar propuestas. Antes de participar, lo primero que entendemos que tienen que tener ustedes o que tienen hoy son un montón de ideas, de repente una línea estratégica de trabajo, pero tienen que definir de alguna manera dentro de todas esas ideas, qué es lo que vamos a hacer. Ideas tenemos un montón, de la idea a un proyecto hay un gran paso. Entonces todas las instituciones, investigaciones, empresas en general suelen tener un montón de ideas. El tema es cómo nuestras ideas las transformamos en proyectos. Para elegir una idea en proyecto, esto es común, pasa en horizonte, pero pasa en cualquier... ¿Alguien ha hecho proyectos acá? Sí, en general. ¿Alguien ha hecho proyectos del séptimo, del sexto, del quinto, del cuarto programa marco? Dos, tres. Bien. ¿Qué hicieron para identificar de la idea un proyecto? En realidad éramos investigadores adjuntos, en casos, y seamos pegado a una idea de crear preconceito. Perfecto. ¿Todos les pasó lo mismo en esta sala? Sí. En general, nunca salió la idea de ustedes para que se potenciaran. En general, lo que uno hace para pasar de una idea de un proyecto es priorizar, decir qué cosas son las más importantes, ¿en base a qué? ¿En base a qué prioriza uno las ideas? Bien, que si no nos dormimos. Necesidades... ¿Qué más? Problemas, prioridades, relevancia. Esto es igual. Uno a veces le asusta decir horizonte 2020, pero es la misma lógica que cualquier proyecto común, que cualquier proyecto de marco lógico, que tiene otros nombres, pero lo que uno sabe hacer de las otras cosas también las puede aplicar ahí. Entonces, lo que hacemos básicamente, elegimos una idea que es la principal. Ustedes tienen muchas ideas y se van a sumar a un consorcio, pero seguramente hay una idea que es la que ustedes dicen, este es mi caballito de batalla. Con este quiero ir adelante yo. Y en donde van a haber una ventana, una ventana de oportunidades. Oportunidades que es horizonte. Y no le hago propaganda a la Unión Europea, no es mi intención ni mucho menos, pero sí es el mayor programa que tenemos hoy por hoy para postular convocatorias de cooperación. Entonces es una ventana que arranca en 2014 y termina en 2020. Y por tanto, en base a eso es donde tenemos que ir trabajando. Elegir una idea en las cuales, como decíamos ayer, tenemos plan A y plan B. Plan A, nos quedamos quietos y esperamos que algún europeo nos venga a buscar, porque como verán, no hay casi proyectos a excepción dos que son liderados por un latinoamericano. Generalmente los proyectos son liderados por europeos. Entonces la cuestión es cómo hacemos nosotros para poder entrar en los consorcios. Ese es como el gran desafío que tenemos. Algunas cosas, antes de ponernos a escribir cualquier proyecto, algunas cosas que nosotros tenemos que ver. Y es importante tenerlas en claro, porque como decíamos ayer, el proyecto de horizonte es largo, hay que invertir muchísimo tiempo, y los resultados pueden verse a uno, dos, tres años. Podemos estar intentando entrar en algún consorcio y no entrar, y podemos participar y errarle. Esto es como ir a pescar. Cuando uno va a pescar, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Sebo? ¿Qué más? ¿Qué es materia? ¿Anzuelo? ¿Qué más? ¿Muchas herramientas? ¿Qué más? Mucha paciencia. Esto me encanta porque cuando lo hago con los investigadores de la universidad, que son todos académicos, PhD, me dicen, Romano, ¿vos estás hecha? Porque con la vida real es igual, es entrar a aplicar lo que uno, las herramientas que uno tiene a un caso concreto que es este. Entonces, horizonte es un programa de paciencia y de generar confianza. Las redes, si uno analiza los datos estadísticos, la mayor parte de redes son redes que ganan en uno, ganan en dos, ganan en tres. Después que arranca una red a funcionar, lo más probable es que incorporarán un socio, sacarán otro socio, lo que fuere. Pero lo más probable es que en este caso, ustedes van a tener que, van a seguir trabajando en el proyecto. Pero para eso nos tenemos que, y esto no es una clase de autoayuda, me equivoqué de clase, yo vine a una charla a intercambiar y me dicen que me tengo que analizar a mí mismo. Sí, me tengo que analizar a mí y a mi institución. ¿Por qué? Porque si no sabemos quiénes somos y qué queremos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, es clave, o sea, no vamos a ponernos filosóficos, pero vamos a analizarnos desde nuestra institución, lo que históricamente llamábamos un FODA en el método tradicional, qué puedo aportar yo a un consorcio y cuáles son mis talones de Aquiles, por los cuales no me llamarían nunca a participar en un consorcio. Entonces, saber, porque nosotros nos vamos a apoyar en aquellas potencialidades que tenemos para salir a la búsqueda de socios, a la búsqueda de propuestas y a lo que sea. Y en ese sentido, vamos a tener que estar mucho tiempo, invertir mucho y vamos a tener que aprender a trabajar con equipos internacionales que tienen otro lenguaje, o en otro grupo nos decían, yo no sé inglés, y le decíamos, bueno, si no sabes inglés, tendrás que tener un asistente que sepa inglés o que te ayude, porque efectivamente todas las convocatorias, todos los programas, todas las páginas web, todo es en inglés. Tampoco se necesita ser un experto en inglés, por lo menos para identificar las convocatorias tenemos que saber. Pero más que esto, hay un tema de cultura y actitudinal que tiene que ver con qué nos quieren decir los europeos cuando nos dicen cosas, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, mandame un resumen de cuáles son sus principales líneas de investigación, que lo voy a incluir en el llamado, y nos dicen que tiene que estar para el viernes tarde, y nosotros decimos, no, como el viernes no lo va a leer, se lo mandamos el lunes de mañana, y si dice a las 10, es a las 10, quien dice 10, 10 y media, y esas son las cosas que nos ponen, como nos perjudican a la hora de generar confianza. Los europeos en este caso son bastante estrictos, ellos buscan socios serios, ven cómo son serios y prolijos, y buscan efectividad en el trato, hasta en el trato cotidiano. O sea, si uno le dice, mañana te mando tal cosa a tal hora, es mañana a tal hora. No es pasado mañana porque nosotros pensamos que ellos no van a trabajar el fin de semana. Si trabaja o no trabaja, es problema de ellos y no nos tiene que interesar. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros nos cumplimos con estas cosas, hay 20 atrás que están esperando en la fila. Entonces en esto tenemos que estar como hiperactivos e hipercontentos, hiperatentos. Decimos, bueno, tenemos que cumplir, tenemos que ir en orden, ¿nos tienen que marcar la agenda? Sí y no. Nosotros tenemos que ser capaces de incidir en todo lo que vamos a presentar y hacer. ¿Por qué? Y lamento comunicarles y decepcionarles, pero es mínima la probabilidad de que una institución, salvo las becas de formación, Marie Curie Action, las demás no coordinan. Ni un peruano, ni un uruguayo, ni un boliviano, ni un ecuatoriano. Entonces eso hay que tenerlo presente. ¿Quiere decir que por eso no participamos? Sí, podemos participar en los consorcios, tener gran parte de los recursos y hacer todo lo que queremos hacer o estamos dispuestos a hacer. Pero como coordinadores, es prácticamente del séptimo programa y del sexto, hay cuatro proyectos financiados con coordinador latinoamericano. O sea que imagínense. ¿Vieron las cifras que vimos ayer? ¿Todos vinieron ayer? ¿Más o menos? No. Bueno. Y lo otro, buscar esos espacios para el marketing lobby. Porque ustedes imagínense que estos programas son presentados por europeos, básicamente, que buscan consorciarse con instituciones. Y uno dice, yo vivo en Lima, con suerte, si no vivo en la selva, o vivo en tal otro lado, ¿y quién me va a venir a buscar a mí? ¿O quién sabe que yo estoy trabajando con esta comunidad o en esta temática? Entonces, no hay que perder ocasión para decir, este soy yo para presentar, para hacer paper, para entrar en las redes internacionales, para utilizar los contactos informales, que son la clave, y en base a eso poder postular a las propuestas. ¿Hasta ahí? Todavía no empezamos a escribir, estamos en la etapa de preparatoria, algunas consideraciones previas. ¿Cuál sería el proceso para presentar una propuesta? Primero, todo lo que tiene que ver con el autoanálisis, ver qué capacidades tengo, quién soy, qué estoy dispuesto a dar, saber qué tengo que invertir, tiempo, esfuerzos, gente que a veces soy una institución o un área dentro de una institución chiquita y no tengo muchos investigadores o soy una empresa, no tengo mucha gente para que pueda estar trabajando. A veces la gente dice, voy a gastar tiempo si las probabilidades que tengo de ganar... Bueno, hay que empezar a invertir. Ayer decía, el que no invierte no gana. Como la ruleta, el que no juega, la gente dice, nunca jugué. Bueno, esto tiene una cosa más, que no es solo el azar que incide. Incide una voluntad decidida de trabajar. Buscar la convocatoria, armar el consorcio y presentar la propuesta. Este es más o menos el esquema que cualquier propuesta tiene que tener. Repasando, para los que vinieron ayer, un poco repasando, que creo que hoy de mañana repasaron el tipo de propuestas que había, ¿no? ¿Repasaron hoy? ¿De mañana? ¿Sí? Bueno, estas son todas las oportunidades que nos da Horizonte 2020. las RIA, que son las acciones de investigación e innovación, las IA, porque después van a ver que todos los llamados son IA, RIA, RSA, MSS, todo es en jeroglífico, ¿no? Entonces, es importante decir que nosotros vamos a tener todas esas posibilidades, sin embargo, los latinoamericanos podemos participar básicamente en estas y en el instrumento PYME consorciado con otra PYME europea que se presente y nosotros, los que son PYME, como parte. En el tema de PYME, efectivamente, puede estar trabajando como una acción transversal a las acciones de investigación e innovación, las acciones de innovación, ¿cuál era la diferencia entre una y otra? ¿Se acuerdan? entre la RIA y la IA. Las de investigación iban dirigidas al... ¿se acuerdan? A la excelencia y al mercado. Esa es básicamente la clave. Las otras son más de investigación. Las coordinación y de apoyo, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Uno, uno, que hay como 20 acá. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las de soporte. Dos, lo más probable que la señora que explicó ayer, la que era... ¿se acuerdan? La que era de Perú, que vive en México, que estaba en una red temática que era de TICS, que trabajaban y que iba a apoyar con otros. Esa básicamente, ¿por qué son de coordinación de apoyo? Al CUNED, el proyecto que presentó Luciana, que son soporte para que pasen otras cosas. O sea, son redes que apoyan a que sucedan en una área temática o en una línea otras actividades. Las otras van dirigidas básicamente a la excelencia del mercado y estas tienen que ver más las de innovación, tienen investigación, es una mezcla un poco de las dos. Y las PYME, que las vamos a poner, la diferencia en el horizonte, dijimos ayer, hay dos diferencias con el séptimo grande. Uno, la participación de las empresas y dos, la inclusión de perspectiva de género. Son como las dos cosas grandes que hay. y la CERANET, que era el otro tema que era importante y que en eso sí, vamos a pedir a Feli que nos explique de nuevo porque nosotros queremos que aprovechar esta oportunidad para que todos los que están acá presentes puedan postular a este llamado que es una oportunidad para ustedes. Si queríamos presentarlo otra vez porque es verdad que ayer fue un poco una pena no tener bastante tiempo para explicarles y nos parece con el ERAETLA como una grande oportunidad para ustedes como con CITEC ha dedicado un presupuesto bastante importante. Así que aquí tenéis los seis tópicos que son en cinco cuatro o cinco áreas y estos tópicos fueron designados por grupos de expertos y después hubo decisiones nacionales para qué queremos financiar y el Perú con CITEC financian a todos estos tópicos que están aquí con un presupuesto de 900.000 euros eso es y lo dijeron ayer que se dedicará 100.000 euros máximo por proyecto es un presupuesto bastante importante cuando miramos también los otros presupuestos de incluso Francia son menos de 200.000 al total y bueno por eso queríamos enseñarles los tópicos y así y aquí la lista de los países con los cuales se pueden participar formar un consorcio en estos tópicos las condiciones mínimas son de dos socios europeos y dos socios de América Latina que tienen que ser dos países diferentes cada vez así que bueno si te vienen algunas preguntas ¿sí? porque en general es el que bueno ya estamos con un montón de compañeros que vamos a tener los de la vez también entonces manejan sus proyectos de la gente de la gente y cada agencia nacional define sus reglas de participación para los actores nacionales son financiados y los de Perú tienen que ser no a través de los ciudadanos ¿cómo pueden hacer el financiamiento no porque el financiamiento viene del nivel nacional es decir con CITEC y ellos tienen una página web donde están todas las informaciones para las condiciones nacionales para participar el tipo de acción que se puede financiar el tipo de gastos todo eso lo maneja con CITEC para los actores de Perú de todas maneras el consorcio igual se evalúa con las mismas reicas que se evalúa en el programa de SON quiere decir que al menos dos grupos de interrupción uno de Perú o un grupo de investigación de Perú una empresa más dos de México uno de México uno de Panamá uno de Colombia hace un consorcio de identificación de la región o lo que sea con uno de México con Francia o con España uno o dos mínimo dos o mínimo dos de un lado y mínimo dos del otro puede ser tres cuatro cinco seis siete lo que quieran hacen un proyecto de trabajo ese proyecto de trabajo hay un tribunal que no es necesariamente en la gente del Consistente hay un tribunal integrado por los socios lo que hace es que la plata hablando claro para que se entienda el dinero que le correspondería a los investigadores peruanos sale del presupuesto que afecta el Consistente no quiere decir que la respuesta la roba o sea la respuesta es consorciada que es un consorcio son empresas en la investigación tres dos cinco lo que ustedes quieran depende lo que ustedes hayan definido en esta serie ¿por qué le queríamos decir esto? porque mucha gente o allá servimos también que se fue el programa Horizonte o Felicia le ha tomado la molestia de identificar siete u ocho convocatorias que iban a estar a partir de o sea hay muchas sabías pasadas ahora pero no se o sea nadie llega a ser una propuesta de menos de cuatro o de cinco millones o de diez y fuera de dos mil quince entonces estos son fondos que vence la convocatoria el veintisiete de mañana y lo que estamos dispuestos los países que formamos este consorcio mismo ahí en Uruguay estamos así no 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 y hoy no estamos llegamos a un momento porque no tenía una razón tanto es así que la o la convocatoria y nosotros no estamos de todas maneras esos organismos por si usted que se nace que son tres de la presidención no no ponen la plata para que se pongan el cielo subjetivo eso es un consorcio se hace una bolsa hablando muy con una empresa mexicana con una universidad de Uruguay con otro centro de investigación de Brasil con uno de Alemania y uno de el en el comité evalúo en base a los mismos criterios y esto porque es un buen entrenamiento para que después postulen a la división de 2020 es que más fácil porque no tenés menos requisitos y menos competitivos 159 terceros países con 8 en el otro está convirtiendo todo el mundo con todo el mundo tres y tres ahora en este con la esta es una un proyecto piloto ¿puedo decirlo de alguna manera? ¿una era? lo otro es de la la si la suerte con este programa es que esta de edad abierta a la cooperación europea y latinoamérica así que las otras convocatorias de Horizonte 2020 son abierta a todos a todas las regiones esta es para latinoamericanos por eso es una es una suerte y bueno la convocatoria está abierta desde hace tres semanas ahora y será abierta abierta con los registros el 27 de noviembre así que hay que ponerse en contacto rápidamente con con CITEC mirar la lista de los tópicos a ver si corresponden a sus intereses en el fondo había una pregunta pero permítame ver si entendí estamos en el Perú por intermedio de CONCITEC nosotros tenemos que hacer un consorcio con una entidad española un consorcio con un consorcio de los tópicos de los tópicos ¿es una pymes o es un centro de investigación en su caso? yo tengo una manera que es editar investigación o tiene parte de investigación y ve los tópicos la cosa que hace mira los tópicos trabajan en biodiversidad trabajan en desarrollo sustentable trabajan en zona de carbón trabajan en sistemas de desastre de infecciones el tema de eso va a la página de CONCITEC y está eso marcado ¿qué me quiere decir cada cosa de eso? está todo en español en la página o ya colgado mira el CONCITEC lo único que hace en este momento es poner los fondos para que lo cubren usted no le tiene que suponemos que el CONCITEC también la va a colgar pero si uno en la página puede la exponer y le informa el CONCITEC también el CONCITEC también no puede decir no puede hablar por favor creo que la página de BIA existe creo que sí sí está en español la página me parece sí pero la postulación se tendrá que hacer en inglés esto es igual que un horizonte es como un entrenamiento para arrancar un horizonte este es la toma de libertad claro la otra ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no tiene que ser mayor ? ¿tú? ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? porque ahí está tú ¿cuál es la diferencia entre la 10 y el horizonte 20-20? perdón ¿eh? ¿cuál es la diferencia entre la 10 y el horizonte 20-20? pues cuando nos explicaron 20-20 no nos hablaron de 2-2 por eso no se acuerda el 10-2 no que es una es un el IRANET es un proyecto financiado por la Unión Europea donde somos 18 miembros y organizamos esta convocatoria nosotros con expertos nacionales y y después financiamos a nivel nacional pero no es una convocatoria de horizonte 20-20 sino una convocatoria de un proyecto de la Unión Europea a ver si uno mira miren la de acá esto es todo lo que es horizonte 20-20 volvamos uno mira así y se la marcamos para que les quede más claro el IRANET es una línea de financiamiento que puede tener la comisión horizonte 20-20 se postuló y se ganó un programa las condiciones de los IRANET tienen que cada uno tiene unas condiciones específicas de participar y al serán no te habrá quedado y otros tendrán quedado de tu casa y el IRANET si no no podemos tener mucha información para conmigo el IRANET es una línea de trabajo como primer programa de IRANET los socios la línea de IRANET tienen que poner fondos los socios el que quiera entrar a participar con el plata el que no con el plata no entra ¿quiénes quisieron poner plata? estos países acá los que hicieron los que no la condición es esa cada país se hace cargo de sus investigadores y es una como una de la gente el año que viene pueda haber otra es una línea de trabajo esto es muy complejo que ustedes tengan siempre claro el calante estas son las líneas vamos a insistir con esto hasta que nos vayamos hoy de tarde todas las convocatorias la línea número que tiene la diferencia del séptimo al horizonte y lo que se está buscando es la excelencia y es la no comparto de educación y lo que tradicionalmente hacemos en otros países por otro lado está la academia por otro lado está la ONG por otro lado está las empresas ¿te parece que las empresas trabajan para el mercado? los investigadores para la ciencia y el mundo y la ONG para la gente no sé por ejemplo un grosero para el mundo ¿qué es lo que está buscando el horizonte es la policía la policía que no me ha dado la policía la policía está buscando interacciones entre distintos lo que está buscando es que se junte esa academia en ese diálogo porque todos en el discurso lo tenemos claro pero es un amorismo académico parece bueno con supuesto la investigación es parte para la investigación pura y parte para la investigación aplicada pero lo que estamos intentando y toda la línea de horizonte es que se junte academia con empresa y con la sociedad civil y con el Estado. Muchos proyectos que trabajan mucho en el Estado, sobre todo en el apoyo, en la empresa académica. La misma línea va para el de la NET. ¿Qué es lo que le queremos decir con el tema del instrumento de PYME? Que si nosotros vamos a presentar una acción de investigación en nueva acción, ustedes se van a presentar. Y yo soy una, digamos que tú eres una institución académica de la Universidad de Norte, en la medida de lo posible si uno puede involucrar a los actores, es mejor. Porque una de las cosas que estamos buscando es la articulación para que no estén todos por su guía. Estamos buscando las autopistas y las vías de comunicación. Entonces, una de las maneras es decir, bueno, no te doy datos, sino te doy datos. A la gente lo usa. Entonces, ¿es imprescindible? No. ¿Es conveniente? Sí. Entonces uno se lo tiene. No se lo sacaba, no se lo sacaba, no se lo sacaba de la academia. Hace lo que viene. A él le va a decir la academia. Pero qué es conveniente, qué es conveniente. Entonces, en cada una de esas líneas vamos a intentar involucrar la investigación con la academia, con la empresa, con la empresa. Bueno, para el presupuesto de la convocatoria, solo son financiamientos nacionales. y cada uno finanza sus equipos nacionales. La Unión Europea, en la convocatoria, nada. Finanza el proyecto y la organización de la convocatoria y de otras actividades que alrededor de... Para el Irán y el Tlax. Para el Irán y el Tlax. O sea, y les imagino que Argentina pone... Argentina pone... Pero digo, Perú va a ser la primera vez que pone más que todo el mundo. Los peruanos y los dominicanos, en general, no ponen un ganado, pero los dominicanos ponen un yo-ciano. Y siempre lo puedo hacer. Bueno, pero no, a ver, hay que intentar a veces agarrar lo bueno a estas cosas. Esta es una posibilidad, que en realidad, si yo tengo igual por el 150, en plaza por el 100, después del 900, están nada más, se aclargó de botilla, que se ha dado un mismo investigador, y están los otros también, pero no son proyectos grandes, estos son proyectos educativos, de interpretación, de ver cómo funcionan, de hacer vos entrenar a los investigadores. Entonces, ¿qué es lo que buscamos, no conozco a veces con esto? Que no se compayan, empezando a ser más fuertes, aquellos que no han sido tan fuertes, para que después que terminen este proyecto, te duran... Son tres años. Tres años, ¿puedan postularse a otros? Porque en la mitad de este proyecto, ese mismo consorcio que se financió en este marco, se pueda postular a otras convocatorias del mismo bloqueo. No, 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 no. ¿Cuándo empieza el proyecto? Sí que lleva un año ahora, pero los proyectos... Son proyectos de 36 meses máximo, mínimo no hay, pero bueno, hay que cumplir los impactos y los resultados que se esperan. No, en general estos proyectos nunca son de corto plazo, o sea, no existe tu invocatoria de un año. Pero el mejor es un simple. Sí, existe también, se puede presentar socio y coordinador, existe en el papel, en el papel existe, pero no gana nadie. Entonces, esto es importante saberlo, una cosa es lo que existe, pero no hay proyecto, porque uno puede tener un impacto grande en un año de conocerse 15 socios de distintos países, es muy difícil. Pero también la propuesta tiene que ser coherente en cuanto a la cantidad de tiempo que ustedes están poniendo. Porque impactos en un año, ya en medir los impactos a la investigación es complicada, en un año es bajo. ¿Puedo poner la página de los temas, por favor? Esto después está colgado, vamos, yo a lo que les sugiero, que esto era para profundizar lo que vimos ayer, y después entran en la página de la web de Consistente y siguen. Esto era un paréntesis que hicimos porque nos pareció importante, ya que estaban acá, daba esa cosa. Y ustedes lo leen todo, todo el tiempo que quieran, porque se construyen. ¿Ah? Bueno. Acá tenemos que... Eh... Perdón. Esto era solo para que no se partieran. Volvamos a las condiciones, de verdad, las condiciones de lo que dice el texto, esto es un repaso todavía, las condiciones de participación en el horizonte. Lo que vinieron ayer, ya lo saben, lo responsables, lo que no vinieron a hacer, lo ven. El texto nos dice que para acciones, investigación e innovación, necesitamos tres actividades europeas y tres de países asociados, y nos van a dar hasta un 100%. Son únicamente tres de países miembros de la Unión Europea, o de países asociados, sí. Tres millones para estos dos tipos. Tres. Pero pueden también participar de otros países. Ese es el vino. Siempre hablamos de mil. Después es muy raro que haya de tres más asociados. No, 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 no. Las acciones de innovación dicen lo mismo. Al menos tres entidades legales establecidas en distintos países miembros o asociados de la Unión Europea. Y en general, las investigaciones serán más víctimas con la innovación. Con las pymes, con el mercado, con llegar. Y se supone, ahí dice 70%, pero en realidad casi todas las pymes y todo eso siempre financian el 100%. ¿Por qué? Porque el 30% se pueden ir poniendo como costo de contraparte. Y en general, si bien esa es la regla, les podría no garantizar porque seguro está preso, pero digo, en general hasta el 100% casi todas las instituciones lo financian. Las de coordinación de apoyo dice al menos una entidad legal. Ahora, ¿qué les queremos decir con esto? Que si bien esto es un... las condiciones de lo que dice el texto de la convocatoria, en la vida real no se presentan consorcios de menos de 7, 8, 9, 10, entre 10, 15, 17 son los que son los consorcios. ¿Por qué? Porque en cada convocatoria van a poder financiar 4 o 5 proyectos. Entonces también tiene que ver con un criterio de cobertura. Si bien esto es lo que nos dice, por eso él me preguntaba, yo le decía, lo que dice el texto de las convocatorias son estos. Lo que pasa en la realidad es otra cosa. Una acción de coordinación y soporte es muy rara que sea llevada por un solo país porque tiene que coordinar a muchos. Entonces es más lógico que para coordinar a muchos haya muchos y no solo uno que tenga el liderazgo sobre 10, sobre 15, sobre 20 países. Y los instrumentos de pequeñas y medianas empresas, en el cual decíamos que una empresa, ni peruana, ni uruguaya, ni boliviana, ni ecuatoriana, se puede presentar solamente al instrumento PYME. Sí se puede presentar como miembro de las otras y en esta se presenta una empresa europea y se puede presentar como soporte, como apoyo, como en red, una, dos, tres, cinco, una cámara de empresas peruanas. ¿Está bien? ¿Esto queda claro? ¿Preguntas? Sería interesante aclarar bien que es un país miembro de la Unión Europea, que es un país asociado de la Unión Europea y que es un país latinoamericano. A veces confundimos y decimos, ah, latinoamericanos somos el país asociado. ¿Y eso no es cierto? Bueno, los países miembros son los 27 países miembros de la Unión Europea y después los países asociados, hay una lista que veremos después, que se puede encontrar en los documentos de Horizonte 2020, que es una lista de los países asociados, es decir, los países vecinos de la Unión Europea, que no han entrado en la Unión, pero que son socios históricos de Europa. Así que solemos trabajar con ellos y entran con más facilidad en nuestros programas. Por ejemplo, pues, todos los países que están entre la Unión y la Unión Europea, que están al este de Europa, no sé cómo se dice, en español, en geología, sí, por ejemplo, los países de Mediterránea también son países asociados y después llamamos los países terceros, América Latina, por ejemplo, sí. Nosotros siempre vamos a ser terceros países, ¿verdad? No hay bien desarrollo, desde que vamos a tener un lugar donde se han estudiado, donde se han estudiado, donde se han estudiado, donde se han estudiado, donde se han estudiado. Bueno, no. Pero lo que le queremos decir con esto es que, ¿se acuerdan que ayer hacíamos la gráfica, comparamos terceros países? Nos comparamos que es América Latina, Caribe, y Latinoamérica. Pero, ¿qué le queremos decir con esto? Porque, en general, las que coordinan los países, los proyectos, los que participan Latinoamérica, en general, no son muchos países asociados. En general, son los 27 países de la Unión Europea. Y ayer, cuando vino a la gráfica, con quien de todos los que usted ha presentado, porque el presidente de la Unión Europea, y la empresa que no ha presentado, están liderados por españoles, y alemanes. Esa es la lista, más o menos, por lo que se mueven. Pueden estar los finlandeses, los suecos. Casi siempre lideran de roja a roja, los que no forman parte de ellos. Después, a cualquiera, Sí. Sí, tuvimos la misma pregunta esta mañana. Y, bueno, las dos primeras fases corresponden al nivel de maduración de la tecnología o del servicio que quieren desarrollar en su proyecto. La fase número uno es una sumisión de 50.000 euros para lo que llamamos un business plan, una validación del proyecto y para verificar que el proyecto, la tecnología, se puede comercializar, que tienen un mercado, etc. Eso es la primera fase. Y la segunda es una fase que financia hasta dos millones, incluso cinco millones, para los instrumentos pymes de salud, para la validación del... ¿Cómo se llama? Sí. Lo... ¿De los prototipos? Sí, las aplicaciones en el mercado, primera aplicación, este tipo de cosas. Y la tercera fase es... No es una fase de maduración, sino un apoyo a las dos primeras fases. Es decir, que ustedes pueden postular para la fase número uno, van a pedir a la Unión Europea tal o tal tipo de expertos y la Unión Europea, la Comisión, les propone una lista de expertos en las que puedan elegir quién van a seguir sus proyectos, su fase número uno o número dos. Una aclaración adicional a la pregunta que hizo el doctor ¿cuántas son? Porque de acuerdo a la definición que han dado ustedes, no ha sido en ningún país que es el tercero o el tercero. No, que son... Esas son las condiciones mínimas. Al menos, al menos, al menos, al menos, no quiere decir que es, cuando terminamos las gráficas representadas a Luciana, ustedes venían que no había ningún proyecto que tenía menos de siete socios, menos de siete países trabajando, siete, diez, quince, lo que se usa. Dice, si se presenta uno, puede ganar, sí, todos tenemos la misma posibilidad de ir a la Luna. Por verdad, hay tres, la Luna es el efecto normal. Y en la teoría todos tenían la misma posibilidad. Esto es lo mismo. Al menos, se tiene que resultar uno. ¿Quién le gana? No gana lo que representa a uno. No hay, no, uno que haya sido el proyecto que no es el otro. Siempre es más ocio porque estos son proyectos colaborativos. O sea, nosotros tenemos que pensar en la cabeza de los europeos. Los europeos todos pagan sus impuestos, todos se van, 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 ¿qué es lo que dice Europa? Europa sola no sale. Si el mundo no sale, lo que hacía ya la la directora de la cooperación hablaba, ¿qué es lo que dijo, no? Generación de empleo, mejora la calidad de vida de la gente, mejora la mente, los desafíos y los retos son globales. Entonces, nosotros entramos en la medida que colaboremos a los retos globales. Si no colaboramos con los retos globales, no hay frances. Y la línea de rendición, si ustedes ven las gráficas que son los de los mexicanos, eran así 5, 7, 10. Entonces, si bien son 3 países, pero no hay que son los de los mexicanos. Salvo en los de ciencias del este, que hay a la Argentina de un mundo, a la Argentina de un mundo, a la Argentina, a la Argentina de un mundo. Sobre el punto, bueno, lo que pasa es que dice que visualmente si se presentaran propuestas sin la presencia de países de América Latina también son mirables. Podría. Eso es lo que está diciendo. Podría decir a la luna, pero no va. No es el principio de que no nos vayan a buscar. Es una oportunidad para nosotros de encontrar algo interesante, de ser una vez interesante. De todas maneras, en cada call, cada llamado nos va a decir cuánto es el requisito. Pero a ver, esto es como un tema de fe, digamos, ¿no? A nosotros nos dicen que un mismo tres, pero se presentan siete, ocho, seis, ocho, nueve, y bueno, está, porque hay un importante y más difícil, si yo ya sé, que no se han presentado históricamente, pero siete, porque no es que se presentan ahora. Imagínense, de las seis, como a que haces, el anterior, ¿cuánto al 2017? Siete años para atrás, siete años para atrás, siete años para atrás. Yo voy a cambiar la vida, cuando no sé. Entonces, ¿qué quiere? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? es así de sencillo. Entonces, si nos dicen que todos los que ganan, si miramos la gráfica, nos dicen que todos los que ganan tienen cinco, siete, diez, quince, veinte socios, lo vemos con la F, porque eso no está financiando. Una pregunta. Sí. El doctor Velasti, yo creo que se refiere a que si un país latinoamericano costuma, lógicamente tiene que haber uno como mínimo, si no, no habría postulamiento. ¿Un país latinoamericano no puede postular? No, no lo puede. ¿En dónde? No, o sea, en la práctica, si un latinoamericano postula, como mínimo, porque postula tiene que haber uno latinoamericano, si no, no está postulando. Si un país latinoamericano... O sea, eso de ahí es una cosa general, pero desde el punto de vista latinoamericano tiene que haber mínimo un latinoamericano, si se quiere postular, porque si no... Tiene que haber mínimo tres europeos. Mínimo tres europeos. Tres europeos más un latinoamericano, porque si no, no estaría latinoamericano. Sí, bueno, si quiere presentarse, sí, pero no es obligatorio. Eso es lo que está preguntando. Sí, pero lo que tiene que haber son tres europeos, si es latinoamericano o no es latinoamericano, eso es la pataría. Claro, pero eso es lo que preguntaba, el doctor Velasti. O sea, ese era el sentido de la pregunta, que tiene que ver con lo menos un latinoamericano que está funcionando. También, además de... no es necesario que haya latinoamericano, si Europa funcione igual. Nosotros pedimos que haya, ya en la voluntad política que la delinquemos, como que con algo hacen las comunicaciones, promueven convenios bilaterales o lo que sea. Pero en realidad, lo que llegan, son tres europeos y nosotros nos jugamos que estemos adentro. Ese es el desafío. Nosotros estamos... Sí, pero tiene que estar en la segunda. Ahí yo pensaba. Solamente, solamente participa por todos los tres países que son miembros, ¿no? De los mismos europeos. Sí. ¿En qué momento participa, digamos, a latinoamericanos? ¿Participa en tres? No participa en latinoamericanos. Acá no. O sea, ¿en qué momento hay que...? Eso te dice. Tienen que participar al menos tres países distintos, tres instituciones, no tres países, perdón. Tres instituciones de distintos países de Europa. Al menos. ¿Qué hacen? ¿No cuentes un proceso? Unas convocatorias que buscan el consorcio, buscan trabajar en el red. La Unión Europea, o sea, ha disminuido las oficinas en toda América Latina. Casi. Las han concentrado biográficamente. Y de alguna manera ellos quieren trabajar en el red. Entonces, las instituciones, el DRT en Francia, el AFRE de Italia, el Estado de mañana, la compañera, lo que sea, buscan armar consorcios con grupos de investigadores en América Latina. ¿Por qué? Porque tienen más chance de esto. ¿Por qué son proyectos colaborativos que buscan en el desarrollo general? ¿Qué pasa? de... Eso lo traduce en el DRT en la futura. Más o menos esto es... lo que tienen que saber acá es que si quieren recenar que los europeos solo se pueden presentar y nosotros, como la lina mexicana, lo tenemos que hacer es intentar convencer a los socios, a las redes, a lo que sea, de los investigadores que tenemos en Europa, de los contactos que nos perteneciamos con los investigadores de los investigadores. Sí, la última, señores. Sí. Ayer, eso es bien, gracias. Yo creo que algo que puede aclararnos que viene el panorama es una cosa muy concreta y corta. de repente, más adelante, hacemos una presentación mirando desde el lado latinoamericano, porque acá es como para un auditorio europeo, esta tabla no muestra lo de los datos mexicanos. Lo cierto, y quisiera que me confíen en el auditorio mejor que me confíen, es que en ningún caso la Unión Europea otorga fondos si en uno de esos consorcios de proyecto hay un socio latinoamericano. Le tolga esa parte del financiamiento también de la parte latinoamericana tengo el sentido de que no. Si es que entra un país latinoamericano tiene que entrar con fondos de su país o de cualquiera de su país a ver, tal vez confundimos lo de la ley imagínense que no fueron lo que le contamos recién y eso por el fondo imagínense que no fueron en el marco de horizonte. Chicos, esta no es una tabla hecha para latinoamericana es como leer lo que dice la convocatoria europea no es para europeos nosotros como latinoamericanos tenemos que interpretar que estas son las reglas del juego la convocatoria toda la convocatoria es al menos esto nosotros como latinoamericanos tenemos que saber leer lo que nos quieren decir para poder participar todos los países latinoamericanos a través de las distintas instituciones ya les mostramos los datos hay 26 instituciones peruanas que están participando de proyectos hay más instituciones peruanas de las que este proyecto firmado sale ¿qué quiere decir esto? que estos proyectos casi nunca se presentan tres hablándolo nada académicamente casi nunca se presentan tres instituciones europeas que se presentan en la red conviene con los grupos de investigación que lograron hacer mejor lógico con los grupos que tienen pruebas temáticas con grupos que ya ganaron otras convocatorias casi siempre en los proyectos se hace un balance y ahora vamos a ver cuando busquemos socios un equilibrio geográfico entre socios de América Latina y socios de Europa ahora lo vamos a ver todos los proyectos que son financiados en general tienen un equilibrio entre socios de América Latina y Europa todos todos no son entonces europeos y el 3 europeo se identifica en la que nunca hay un equilibrio 8 y 7 6 y 5 7 y 7 hay un equilibrio más o menos equitar esto es lo que nos dice es la letra fría la realidad cuando analizamos los datos estadísticos nos dice que el 90% de los proyectos que son financiados en el séptimo programa marco que fueron 482 proyectos participan casi en el 50% de los latinoamericanos que son presentados en cada una de las proyectos eso es lo que nos dice la teoría y la práctica es que la mitad de la propuesta de cada propuesta que ustedes vayan a participar van a ver más o menos la misma cantidad de instituciones europeas que las de los federanos de las de UDER no importa los países pero en realidad por país presentan 1 o 2 junto con otras personas más o menos claro pasamos que vamos por una última chiquita pasamos a la búsqueda de convocatoria porque como hemos visto la confusión viene del hecho que hemos presentado la era ETLAC que es una convocatoria con 6 tópicos eso es Horizonte 2020 con un millón de otras convocatorias abiertas a todos así como se buscan las convocatorias que ayer hemos presentado un montón de instrumentos diferentes los retos sociales etcétera y bueno ustedes están aquí con unas ideas y el portal participante es el instrumento que les permite mirar las oportunidades que ofrece Horizonte 2020 y a ver si corresponden con sus intereses sus temáticas específicas el portal de participante lo van a tener entrequeridos en su auditor si vamos a hablar muchísimo todo lo que tiene que ver con participación es que están en el portal de participación así que aquí en la ficha Funding Opportunities se puede hacer una búsqueda con palabra clave es decir utilizar una palabra bastante amplia que defina su temática su proyecto aquí hemos hecho una para el ejemplo con el clímate así que aquí se busca con la palabra y después se encuentran varios tópicos varias convocatorias esta vez es importante que dice open open cuando hay otra cosa que tenemos que dar cuando también una línea de búsqueda y ahí vamos a tener un tópico sí exacto sí porque así pueden ver ustedes si la convocatoria abierta que corresponde a sus intereses quizás será la semana próxima así que bueno son los puntos esenciales que está aquí si está abierta y la fecha límite y haciendo clic en el tópico pues tenemos la descripción entera del tópico las condiciones la vamos a ver un poco más tarde y segundo las condiciones y todos estos documentos tienen que leerlos hay esta famosa lista de de países elegibles los países asociados los otros países del mundo etcétera cómo van a ser financiados y que se me da algo así cómo es el criterio de evaluación sí la guía para subir la información todos los documentos esenciales para postular después para obtenerlo todo para empezar la postulación y aquí es para hacer una una búsqueda por temática tienen en la página de calls tienen todos los instrumentos no se ven aquí pero también después los retos sociales lo de Marie Curie en ciencia excelente etcétera y abajo tienen cada convocatoria se puede también buscar así por área temática vamos marcando al revés si es excelente o lo que sea ahí la ve todas se permite ver siempre volar las que están abiertas y de acuerdo al propósito ven que a la derecha es lo que les permite a ustedes iniciar todo esto es soldado y que antes se van despegando las pantallas igual uno puede mirarlo prácticamente pueden jugar corrimiento por palabras clave por el temático lo que sí van viendo son las convocatorias lo que ella decía que es muy importante que si las fechas dicen todas las fechas de publicación es la fecha de cierre si una fecha de cierre está a dos veces antes de que sea ya esa manera es el control es muy difícil que ustedes puedan hacer todo el proceso de buscar el consorcio de presentarse hacerlo de ustedes que no se muestra la respuesta si esta página web lo del portal del participante es una página abierta a todos accesible para todos y se pueden hacer estas consultas y última cosa con el portal del participante para ahora son las consultas de todos los documentos que están aquí en la parte de how to participate como participar hay todos los documentos de referencias las condiciones aplicables para tal o tal programa bueno hay que leerlo bien porque no tienen que leerlo todo hay algo de maricuri otro de reto social y abajo del todo están los documentos para postular el formulario de postulación si hay una pregunta una pregunta mencionabas que los proyectos que ya están a dos meses probablemente no van a dar tiempo a formar un consorcio o de subicia a otro que ya esté formado normalmente conocemos un programa europeo me imagino que antes de lanzar las convocatorias habrá una reunión donde los participantes que de alguna manera ya están en el tema metidos van a reunir van a definir las bases y entonces normalmente entiendo que podrían las oficinas los países latinoamericanos que ya tienen oficina de enlace en Bruselas tener información de cuáles van a ser los próximos lanzamientos los países latinos no tienen esta nueva oficina de enlace en Bruselas tenemos embajado ojalá o con embajada yo creo que hay que trabajar con las embajadas la embajada nos dice yo tengo tremendas cosas para hacer y todavía una más de los que van a matar pero lo que es importante en la línea de lo que tú decís es que inicia ese next call hay otros que te aparecen ponés copa y otros que dicen next call y te aparecen en naranjita los next calls son los que van a venir no sé yo dentro de 10 meses dentro de 15 meses dentro de un año los next calls vos ya sabés la línea de lo que va a pasar a fin de 2015 entonces tú decís en mi área temática a mí me interesa saber qué va a pasar en nuestro tiempo porque ahora no llego o sea también se puede intentar en esto que te faltan tres meses si vos tenés gente que sabés que se van a presentar en otros países europeos sí pero es como bastante imposible porque la gente ya tiene armado de todas maneras las líneas y nos vamos a ver ahora infodei o igual cuando saca un llamado la unión europea cuando saca un llamado la unión europea hace un infodei en el cual explica cuáles son las líneas de ese llamado cuando arranca claro también es que uno no va a mandar a la gente de su universidad a la unión europea cada rato porque es como medio imposible pero sí se puede buscar en la página de la unión europea qué es lo que ha dicho qué es lo que ha pasado en ese seminario en ese evento en el infodei que es un día y buscar en los next calls porque eso es importante porque ya nos permite saber qué va a pasar de acá a seis meses de acá a un año por dónde van las líneas entonces nosotros como investigadores o empresas peruanas lo que hacemos es ir buscando instituciones o empresas europeas que se vayan a postular a los programas nos vamos a mandar un perfil de nuestra institución vamos a decir qué áreas temáticas tenemos vamos a buscar preparándonos y anticipándonos hacia ese tiempo bueno eso permite introducir justamente en los documentos claves estos programas de trabajo que son bianuales lo cual significa que hoy conocemos los programas para 2014 y 2015 y más tarde en 2015 conoceremos los de 2016 y 2017 así que hay que ser muy atentos y antes de la antes de que se publique la convocatoria por supuesto como lo conocemos dos años antes estos programas de trabajo por ejemplo son programas de salud de medio ambiente de tics de todo eso es un programa general con las grandes líneas de cada gran temática en este programa de trabajo están las convocatorias y aquí son líneas más específicas y en cada una de estas se encuentran los tópicos ustedes van a postular para tópicos se presenta una propuesta para un tópico así es aquí está un ejemplo de cómo es un programa de trabajo por ejemplo de seguridad alimentaria tenemos la rápida introducción la lista de todos los tópicos que son clasificados por convocatoria por un tema más específico y después cada línea es una línea del presupuesto del tópico así que en este mismo programa de trabajo se encuentran los tópicos que veremos también después y al final del todo del programa hay todas las condiciones es decir condiciones de elegibilidad de evaluación el presupuesto y sobre todo la fecha límite eso es un ejemplo de tópico este es de salud por ejemplo al arriba de todo dicen por ejemplo que este tópico tiene un presupuesto de 20 millones 20 millones de euros y aquí vemos en euros que la comisión europea espera proyectos entre 4 y 6 millones así que van a financiar más o menos 4 proyectos así se ve siempre miren en total lo dividen por eso dicen la cantidad de proyectos porque eso les da la idea de cuántos proyectos le van a financiar en este llamado más de 4 no van a hacer entonces lo más probable que no sean 4 chiquitos que no sean relativamente grandes porque son de 100 millones de euros no se lo van a dar con el 2 2 2 2 2 2 así que en este tópico por ejemplo tenemos el reto específico que es el contexto general tópico el problema que tienen que resolver después el scope es el ámbito es decir las líneas generales de la acción más específicamente el presupuesto el impacto que es uno de los elementos más importantes lo veremos en la redacción de la propuesta después tienen que poner énfasis en este elemento que es qué se espera del proyecto al final qué va a dar el proyecto como resultados y al final todo el tipo de acción que Claudia os presentó un poco antes si son acciones de investigación acciones de innovación los dos o el instrumento de pymes aquí está la información bueno hasta acá más o menos cómo van cómo se presenta la información lo que le queremos recomendar es que siempre lean la guía del participante la guía de horizonte 2020 porque es lo que nos va a permitir seguir con esta línea el tercer paso por decirlo de alguna manera estos son muchos pasos que hay que dar para llegar a elaborar la propuesta entonces el tercer paso estamos como como niños chicos paso por paso así nos queda bien claro hoy que tenemos la oportunidad de trabajar juntos tenemos que buscar un consorcio o crear un consorcio ayer hablábamos que como Perú que como Perú no puede liderar un general no ha liderado nunca ni Uruguay ni Ecuador ni Bolivia como no ha liderado nos quedamos tranquilos no podemos salir a buscar y armar nosotros la propuesta a buscar nuestros socios y después que lo presente un europeo lo que sea pero con nuestra activa participación ¿qué tenemos que ver? lloraba un poco a lo que ustedes están tan preocupados de cuántos socios tienen que participar acá decimos que los coordinadores que en general son europeos ¿qué cosas buscan cuando buscan socios? nosotros somos como oferentes en el mercado por decirlo de alguna manera como empresas como universidades como lo que somos tendremos que intentar meternos en un consorcio o crear un consorcio ellos buscan que que las líneas generales de un perfil del proyecto que son no más de dos hojas que es el que se circula entre los potenciales socios o el que podemos encontrar en algunas líneas de búsqueda de socios buscan encontrar socios que realmente quieran trabajar a largo plazo no les interesa trabajar hoy con esta institución mañana con otra ¿por qué? porque la investigación es acumulativa o sea no es que hoy arranco trabajando con las palmeras con alguien y después salgo con otros que hagan la misma línea no ¿por qué? porque el conocimiento se acumula uno tras otro y si una empresa o una universidad o una ONG o lo que sea es seria cumple trabaja aporta al consorcio seguirán trabajando en proyectos parecidos con esos socios bajarán algún socio que no se haya aportado muy bien y subirán algún socio que tenga mayores potencialidades en ese sentido van a buscar también la complementariedad complementariedad geográfica y ahora tal vez hoy como somos bastante esquemáticas veníamos con esta línea pero no van a poner solamente países de Europa del Este o solamente países de Europa Nórdica Finlandia Escocia y Suecia no hay un proyecto que sea así ¿por qué? porque lo que se está buscando es redes colaborativas que aquellos que en algún tema lideren pueden trabajar con otros y juntos crear una línea de investigación o de trabajo conjunta y el equilibrio del consorcio el equilibrio geográfico tiene mucho que ver a la hora de evaluar la calidad del consorcio entonces casi todos los proyectos que nosotros vamos a ver tienen una representación de Europa del Este de Europa de Latinoamérica y ahora lo que está intentando hacer Europa tal vez no lo dicen los llamados pero está intentando que los países de Centroamérica y Caribe también entren en estas propuestas ¿no? también nosotros o nuestras instituciones tenemos que estar haciendo en general marketing y lobby mostrarnos mostrar qué tipo de investigación tenemos que publicamos en revistas auditadas que este trabajo que estamos haciendo ha sido premiado en tal o cual otro lado ¿por qué? porque cuanto más exitosa sea una institución más quieren tenerla dentro del consorcio ¿por qué? porque puede aportar más porque le da prestigio al consorcio todo el mundo se quiere hacer socio o hacer amigo de los buenos en general de los que les va bien es muy difícil que alguien busque otra cosa entonces el tema de la reputación de nuestra institución y de cómo la vamos a presentar es clave el tema de los conocimientos que le podemos aportar a ese consorcio nosotros tenemos que buscar siempre un diferencial ¿qué es lo distinto que puede aportar la institución? y a veces lo distinto del know-how que tenemos históricamente no es necesariamente lo distinto que aportamos a un consorcio ¿por qué? porque pueden haber instituciones que dicen bueno esta institución es muy buena en tal línea de trabajo pero también es buena en la parte de comunicación en la parte de gestión en la parte de diseminación en la parte de vínculo con la comunidad y ahí es un es un dato positivo para este en general los europeos que están trabajando en la búsqueda del socio el otro tema tiene que ver con socios que sean capaces de amoldarse a distintos tipos de propuestas a distintos tipos de culturas a distintos tipos de planteamientos y la base de todo el programa Horizonte como la base de todo en la vida es la confianza nadie quiere trabajar con alguien que no le genere confianza y eso se va ganando al principio uno entra con más temores pero después termina generando confianza y esas redes muchos programas europeos siempre dicen los objetivos de los programas europeos son las construcciones de redes confiables y duraderas siempre dicen esas dos palabras y no es en vano que se dicen esas dos palabras quiere decir que son redes que se sustenten en el tiempo y que sigan de un programa a otro a otro a otro y que sigan teniendo éxito ¿dónde vamos a buscar? ah no si nosotros hacemos al revés eso es que buscan los europeos ahora ¿cómo hacemos nosotros si no nos vienen a buscar? porque estamos acá somos buenos somos excelentes somos confiables somos trabajadores y nadie se nos arrima están ciegos pero no nos vienen a buscar entonces tenemos que salir nosotros a la búsqueda de socios ¿qué tipo de socios me interesa para la propuesta? un socio que pueda ser capaz de presentarla por ejemplo por algo ayer le preguntábamos quiénes habían estado vinculados en el exterior quiénes habían estado estudiando quién es su centro académico su empresa tiene vínculos con otros socios en el exterior ¿por qué? porque nosotros podemos ir trabajando con ellos para la presentación de una propuesta ¿qué cosas voy a buscar que hagan los otros en el consorcio? ¿cuántos me piden que sean? ¿qué perfil tienen? y en general hay una cosa que nosotros recomendamos siempre es que cada uno de ustedes intente poner el perfil de su institución sea una pyme sea un centro de investigación sea un centro académico en todas las páginas web que existan temáticas vinculadas a su área de experticia ¿por qué? porque es una forma de estar de repente no lo llaman pero la gente bucea y los ve entonces cuanto más ustedes tengan la capacidad de estar con un perfil hay muchísimas páginas está la página de Alcoene que es el proyecto que coordina Latinoamérica está la página de las redes temáticas que han participado en otros proyectos que nosotros podemos subir el perfil ustedes pueden subir su perfil no necesitan el permiso de nadie solo de ustedes mismos de sentarse a escribir una hoja nada más con sus principales experticias para seguir eso hay que ir viendo porque a veces en este mismo lugar uno puede ir tirando redes con la gente que ha venido de Europa de otros lados o puede postularse porque los proyectos ya los están armando y nosotros tendríamos que entrar en esos proyectos tenemos que verlo ver su experiencia bueno esto es un poco lo que decíamos nosotros ¿no? ¿dónde buscamos? y ahí tenemos al menos ocho formas o nueve de buscar socios el primer lado donde vamos a ir a buscar es en los NCIPI ¿qué son los NCIPI? los puntos nacionales de contacto que toda América Latina y Europa los está cambiando o sea que no es una cosa solo de Perú que todavía no los cambió todos Uruguay cambió siete recién y a diferencia del programa séptimo programa marco había un punto nacional de contacto al cual le llega información al cual se le invita actividades de información al cual se le invita a participar en redes a diseminar por cada área temática uno en salud uno en TICS uno en nanotecnología uno en cooperación uno en ambiente uno en transporte y otro en seguridad el nuevo horizonte 2020 nos da la posibilidad de que Perú tenga más de un punto de contacto en las distintas áreas puede tener uno en la cámara de comercio de Lima otro en la cámara de comercio de otra región de Cusco de no sé dónde otro en la academia ¿por qué? porque el rol que tienen estos puntos de contacto es totalmente distinto en Cordis que ahora los vamos a ir viendo uno por uno en Cordis que es la página web de la Unión Europea para búsqueda de socios la participación en todos los eventos internacionales que puedan donde lo van a ver en el portal del participante de la Unión Europea y también en algunas oficinas de enlaces cuando Perú esté incorporándose activamente las van a poder en Perú si no pueden ver en las de ILRB de Francia en las de APRE la de Italia en distintas páginas en la de UNED que es la de Argentina y ahí van a ver todos los eventos que hay en relación a estas instancias de información conocidos o conocidos desconocidos no hay mejor recomendación que la recomendación personal yo tengo un amigo yo tengo un conocido que trabaja en la misma temática que vos y que se puede postular yo tengo un amigo que estudió en tal lado yo tengo un primo un tío un no sé qué yo tengo un socio de la empresa que está en tal lado y en base a eso es donde se van construyendo las redes las instituciones de referencia los centros académicos las redes que vienen del séptimo programa Marco y ahora vamos a ver que hay redes en TIC redes en salud redes en educación redes en ambiente redes en ciencias sociales redes en todos los programas que han habido los brokerage eventos que son instancias en donde se junta gente de distintos países y discuten planean temas en común ven perfiles y en las redes sociales Twitter Facebook y todo ese tipo de cosas él le quería decir una cosa esta es la página del Cordis que es donde nosotros vamos a ver uno va a ir a la página pone Cordis busca en ahí está el cordis.europa.eu barra partners y si no buscamos en Google Cordis partners reserve partner vamos a ir ahí a search y ahí dice search for la tercera después la roja buscamos partners le damos enter y se nos fue bueno le damos enter por ejemplo ahí les da enter y van apareciendo los temas los partners que están buscando en miren acá 1089 propuestas de proyectos 3.915 oportunidades de involucramiento en esas redes esa puede ser una línea de trabajo la otra esta nos quedó medio descolgada que tiene que ver con los roles de los puntos de contacto nacionales informar asesorar difundir que esperemos que en el Perú prontamente tengan los 10 o 12 o 20 puntos de contacto que sean los que los apoyen los asesoren les busquen puntos de contacto con otros países y sean realmente un instrumento de trabajo para ustedes al servicio de la comunidad académica y empresarial también un poco los NCIP lo que hacemos es que cuando viene una empresa una institución nos pregunta tengo esta idea nosotros en general intentamos ver si esa idea es válida puede ser financiable antes de que salga venderla porque si no nos hacemos que pierdan tiempo en buscar socios en hacer toda una movida que después la idea realmente no es innovadora nos contaba ayer muy cómicamente la gente de APRE que decía bueno van a hacer helados en forma artesanal bueno que le aporta de innovación de investigación en el sentido que la Unión Europea lo tiene la tarea de nosotros como puntos de contacto es apoyar gestionar colaborar ayudarlos a hacer el presupuesto y ese tipo de cosas ahí en el en el Participant Portal pueden ir a los puntos nacionales de contacto ahí si le dan clic ahí ponen Perú por ejemplo coordinador pero pueden buscar de cualquiera pueden buscar Uruguay Ciencias Sociales Uruguay Pymes Argentina tal y les aparecen los datos de la persona entonces cualquier empresa o cualquier institución que está en Perú puede escribirle puede mandarle un mail está el punto nacional de contacto en la sala ¿eh? ah está ahí muy bien entonces la idea la tarea de los puntos de contacto para Horizonte puedan ser asesorar servir dar información comunicar esa es la idea un comentario que nos echó esta mañana que me parece interesante es que en estos puntos nacionales de contacto puede asociarse al NCP no es solo una persona sino también varias personas de varias instituciones tengo el ejemplo en Francia pero en otros países de Europa también el NCP es el ministerio pero nosotros el Instituto de Investigación el IRD el CNRS otros otros sí otras organizaciones nacionales participan en las reuniones de NCP es decir que tenemos directamente la información de la comisión que nos llega y después que podemos relatar a nuestros investigadores a las empresas que trabajan con nosotros tenemos esta información mucho antes y bueno también podemos en el otro sentido participar diciendo que bueno hemos constatado que la participación no es muy buena en esto queremos decirlo en la comisión y no solo son los ministerios sino también el apoyo de otras instituciones que va a permitir intercambiar así más fácilmente con la comisión que 22 según la comisión de la comisión x Gracias. 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 Gracias.